Música Michoacán está preparado para realizar los más de 600 eventos tradicionales y populares que se llevarán a cabo durante la Semana Santa, informó el Secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García. Son más de 600 actividades en las 7 regiones que tiene Michoacán, estamos desde la costa, la región oriente, la región de Morelia, la región de Zamora, de Uruapan. En Uruapan, el tianguis más importante artesanal de América. Monroy García, quien se encontró acompañado por funcionarios de diversos municipios, dijo que se espera superar la asistencia de 500 mil turistas que llegaron en 2013, los que dejaron una derrama económica de 597 millones de pesos. El año pasado fue de casi 500 mil visitantes, esperamos superarlo, esperamos estar cerca de los 520, 525 mil visitantes este año, arriba de 600 millones de pesos de derrama, es una derrama muy importante que esperamos con mucho gusto los michoacanos, El funcionario estatal destacó, uno de los principales atractivos son las procesiones del silencio, y auguró la de Morelia será una de las tres más importantes a nivel nacional. Las procesiones del silencio de Morelia, que es de las más hermosas que tiene este país, quizás sea de las primeras tres en importancia, y tenemos también en Tlalpujagua, en Pátzcuaro, procesiones del silencio. Por su parte, Graciela Patiño, dirigente de hoteleros en Morelia y representante de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, dijo que en breve iniciarán las reservaciones. El turista mexicano reserva con poca anticipación o de plano, ni reserva, llega ya en los días altos, entonces para nosotros que estamos todavía a días, esperemos que las reservaciones se sigan dando. Rafael Paz Vega, director de Casa de las Artesanías, anunció las tradicionales exposiciones artesanales. Vamos a poder tener una exposición artesanal en el Estado de Michoacán mayor a los 1.500 artesanos en todo el Estado y en las diferentes ciudades. Roberto Fernández, secretario de Turismo de Uruapan, invitó a la población a asistir a la llamada Perla de Cupazio para disfrutar de las distintas actividades, entre las que destaca el tianguis artesanal, que deja una derrama de 147 millones de pesos aproximadamente. Monroy García se mostró satisfecho por las reservaciones en la costa, donde va en un 98%, así como el 70% en la capital del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.